¡Suscríbete! Bueno, ¿qué referencia ni qué referencia? Está bien, chamo, no hay problema. Yo conozco a la gente decente cuando la veo por primera vez también. ¿Le explicaste las condiciones? Sí, señor. ¡Fala, carosto! Un día libre a la semana, que no bombe el clove del carro amarillo y que mantenga el mercejo en limpio. Está bien, despida a los demás. ¡Estále, cabrón! Mira, campeón, yo te tengo un trabajito para allá, mi hijo. Usted irá. Necesito mandar un ramo de flores a una muchacha. Esta es la dirección de la floristería, que yo soy cliente fijo de ahí. Y esta es la dirección de la muchacha. Por detrás hay una nota que le estoy mandando que es muy importante. ¿Estamos? No te vayas a perder con el carro y ahora vas y te pruebas el uniforme y tienes que usar gorra y todo. Sí, señor. ¿Está bien? Vestir pulcro y almuerzo a las dos y media. ¿Qué es eso, pues? Las condiciones. No terminé de decírselas. Vaya, pues, muébase. Mira, y me traes respuestas de ese mensaje que estoy mandando.